muy muy buenas mi gente sean ustedes bienvenidos a más contenido sobre el star wars aulas estamos dándole seguimiento a lo que parece ser otro gran desastre que se aproxima con ubisoft que no aprende este juego va fácilmente por la misma línea del assassin's creed shadows del cual también voy a estar publicando noticias noticias nuevas bien interesantes en las próximas horas pero en este caso recordemos que hace poco yo les había mostrado los requisitos del videojuego la gran mayoría de ustedes reaccionó diciendo que parecían ser unos requisitos algo elevados para el tipo de juego que es y es cierto el videojuego no tiene un apartado visual no parece tener un apartado técnico tan impresionante de hecho algunos de ustedes incluso me han dicho que tiene unos gráficos muy cercanos a los de playstation 3 lo cual no está tan exagerado chicos si vemos lo que son las texturas del juego en exteriores realmente por momentos te da esa pinta curiosamente y antes de pasar a ver la noticia ya que vamos a estar leyendo varios detalles interesantes y lo que opina la comunidad sobre los requisitos del juego es que bueno el juego curiosamente se ve mejor en interiores no sé si ustedes pueden buscar algunos vídeos sobre el último gameplay sobre los box la malísima inteligencia artificial de los enemigos en este juego que eso da grima y pena y curiosamente se ven mucho mejor los interiores los reflejos en la superficie de lo que es el suelo se ve mejor una cosa bastante curiosa en mi opinión pero bueno ustedes son libres de ver incluso esos detalles vamos a pasar entonces mi gente voy tomando el mouse aquí el segundo mouse para la noticia y nos dice lo siguiente los jugadores de pc critican a star wars aulas tras revelarse los requisitos del sistema como vemos acá los jugadores de pc no contuvieron su desdén por ubisoft y star wars aulas después de que ubisoft anunciara sus requisitos del sistema en el sitio web oficial de star wars donde yo incluso estuve visitando lo al momento de hacer el vídeo anterior ubisoft reveló que las especificaciones recomendadas para alcanzar los 60 fps a 1080p que quieren una tarjeta gráfica envidia geforce rtx 3060 ti o una md radión rx en 1700 x te aquí es la parte donde muchos de ustedes ya empezaban a comentar y a decirme hoy es el basis me parece un poquito elevado no para lo que pide el juego o sea para lo que es a nivel visual realmente no no se justifica y hoy es una opinión entendible y es respetable realmente en este caso porque de verdad el juego no es que pinta de ser muy puntero en mi opinión el ajuste preestablecido de gráficos deberá configurar sin alto con el escalador configurado en calidad y es un es la situación aquí inmediatamente tú me metes los os que los como el efe sar y el de lss es cuando la comunidad ya se levanta aún más y dice oye pero qué es esto un videojuego que aparentemente no se ve nada no se ve tampoco nada innovador nada impresionante a nivel visual es un juego más de ubisoft que de hecho utiliza el mismo motor gráfico que los de división de eso yo estoy totalmente seguro a nivel visual se ve como un de división ping pong lo mismo y ahí es que la gente dice oye pero porque un juego con este tipo de gráficos el mismo motor que ubisoft ha estado utilizando básicamente bueno que se yo desde que tenemos uso de razón me está pidiendo a mí offscalers como es el efe sar y el de lss por qué motivo y es aquí donde entre el debate de que estas tecnologías han ido llegando para que los developers se recuesten aún más de ellas para que hagan un trabajo más mediocre menos efectivo a nivel de optimización y simplemente utilicen los los escaladores como es pesar y del ss simplemente como un comodín una herramienta para ellos recostarse y no invertir tanto tiempo ni dinero en lo que es la optimización del juego es como que le dejamos todo al empezar y el de lss que se encarguen ellos de darle la experiencia el jugador nosotros aquí hacemos lo mínimo digo lo mínimo entre comillas chicos porque sea como sea desarrollar un videojuego sea mediocre o no no estaría fácil no como cualquiera puede calificar para hacer un videojuego ok eso es algo que hay que tenerlo muy muy claro continúo leyendo los requisitos mínimos son una tarjeta gráfica en vida y force gtx 1660 yo no creo que esta gpu vaya a dar batalla con este juego lo dudo muchísimo a mdr es 5600 xt que es precisamente la que yo tengo actualmente una intel arc 750 superior con la configuración de gráficos predeterminada en low y el escalador configurado en quality fíjense que siempre te meten en el escalador que es algo que muchos estudios de desarrollo están haciendo te están metiendo en escalador básicamente como un comodín pero en fin eso depende de qué tan bueno haya sido el juego en su optimización hay juegos muy buenos que están optimizados y aún así oye tienes la opción libremente de meterle los keyler dependiendo de las características de tu pc los requisitos más altos son un envidia geforce rtx 3080 y un envidia geforce rtx 4070 aquí es donde se disparan las alarmas aquí en esta parte porque estamos hablando de que la 4070 es una gpu que vaya tirando un poco a la gama alta realmente obviamente no como la 4080 pero sí sí ya se va poniendo un poco seria la cosa con este tipo de gps que son muy buenas en la 4060 4070 son muy buenas aunque hay mucha gente comprándose la 4060 porque te ofrece digamos así buena calidad buena relación calidad y precio dentro de lo que cabe porque las gps tampoco es que estén muy muy baratas aquí también pide unas radiones de x 1800 x t o superior esto proporciona 1440 p 60 fps con gráficos altos y presentes en fin para ver más detalles lo que son los requisitos yo les invito chicos a que pasen a ver el vídeo anterior que hice hablando precisamente sobre las especificaciones del star wars aulas ahí doy con lujo de detalles todo lo que me parece vamos leyendo todo vamos directamente a lo que son los comentarios en that gameplay es el youtuber de stone y lo que explicó que para jugar el juego con los requisitos mínimos los jugadores de pc tendrán que desembolsar al menos 1200 dólares en el nivel recomendado explicó que costaría al menos mil 528 dólares en componentes para poder jugar esto en recomendado lo cual bueno ya levanta las quejas de más de uno en la versión hay costaría al menos mil 645 dólares finalmente detalló que para jugar en 4k costaría al menos dos mil 362 dólares señala que la tarjeta gráfica cuesta en mil 99 dólares para poder jugar el juego en 4k dice aquí hay dios mío señores está difícil esto los jugadores no se mostraron muy entusiasmados con estos requisitos un jugador de ex escribió espero que este juego se vea mucho mejor que en los trailers de lo contrario este rendimiento es simplemente ridículo no lo decimos solamente nosotros chicos los anglosajones también están opinando igual otro agregó lamentablemente no tengo mucha confianza en este juego en ningún sentido dudo que alguna forma de acelerar de aceleración pueda realmente solucionar el rendimiento subyacente aquí con aceleración esto está traducido recordemos al español por google lo que dice este muchacho se refiere a los oscalers al empezar y el de lss dice el que incluso ni confía en que esas tecnologías vayan a hacer que el juego vaya decentemente y saben una cosa quieren que les diga algo chicos yo le creo seguimos aquí leyendo otro público mil 440 p 60 fps en 30 80 o 6 mil 800 x t en modo calidad que miel de sexta como diablo hicieron estas tarjetas para pasar a mil 440 p ultra nativo a 60 fps a tarjetas que dependen del escalador o sea que con todo y todo se incluye nuevamente elemento de el elemento del escalador florín mortis y agregó se suponía que los generadores de cuadros y los escaladores brindarían un mayor rendimiento pero al final la tecnología se usa para solucionar un rendimiento pésimo otro usuario agregó lo siguiente la tecnología de generación de cuadros es una maniobra de evasión de los tal y como les dije fíjense que este artículo yo no lo había leído lo estoy leyendo aquí con ustedes y fíjense que es este párrafo concuerda exactamente con lo que les estaba diciendo hay desarrolladores mediocres que no están terminando de hacer el trabajo no necesariamente por mediocridad también hay que defenderlos un poquito a los developers en algunos casos si no se debe también a los cortos tiempos de desarrollo simplemente los acorbatados los ejecutivos les dicen oigan el juego tiene que está listo en abril y ya estamos en febrero y los developers dicen bueno vamos a hacer aquí el juego base vamos a meterle las físicas como podamos todo el coding todo el código todo lo que tú quieras y bueno eso ya lo que falta por hacer a nivel de performance vamos a ahorrarnos tiempo en testeo con diferentes máquinas diferentes simulaciones benchmarks todo lo que tú quieras y vamos a meter el fsr o el dlc si ya con eso lo solucionamos los jefes están contentos sacamos el juego en la fecha prevista y todo el mundo con suerte a ganar dinero con suerte ok porque sabemos que muchos de estos casos pues salen mal al final ok elevación de los desarrolladores para no optimizar el juego la mentalidad de pereza arruinará el juego con seguridad acertado el comentario de este usuario totalmente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él está diciendo no solamente con star wars aulas es una realidad que se está viviendo con otros videojuegos hoy en día en el mercado y con muchos otros que van a salir lamentablemente el usuario de x de momo también afirmó necesito saber por qué seguimos hablando de escalar para gpu de mil dólares si no puedes hacer que tu juego funciona 60 fps no 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 a 300 no es un título de deportes electrónicos en el mejor hardware disponible entonces debes volver atrás y optimizar qué opina de estos requisitos de star wars bueno aquí básicamente finalizar el artículo podemos ver a más usuarios comentando en este caso la noticia son bastantes en este caso ok aquí dice que entre más las personas no quieran ganárselo como con el esfuerzo peor calificados van a estar realmente y es algo que se está viviendo con todo este tema ya saben boquismo la ideología de meter a gente en puestos que no están gente que no está calificada para el puesto simplemente lo meten por la al grupo al que pertenecen simplemente para quedar bien no con estos lobbies pues mucha gente no exactamente calificada está incursionando a estos proyectos y están saliendo de muy mala manera no solamente pasan los videojuegos chicos también está pasando en lo que es la industria del cine de la industria del cine de las series o sea hay gente que a veces en los comentarios menosprecio en cierto modo estos vídeos diciendo que bueno eso es un estás delirando por qué meter el tema de la ideología tanto en algunos vídeos bueno yo meto a veces la ideología la meten en algún punto de los vídeos porque ya es algo que está empezando a entrar a lo que es la industria de los videojuegos ya tiene años básicamente que adentrada en lo que es las series y las películas y todo el mundo aquí sabe cuál ha sido el resultado disney plus está de capa caída está descendiendo muchísimo en cuanto a usuarios están perdiendo mucho dinero algunos accionistas o que ya se están saliendo de disney porque ya ven que a este movimiento no le queda mucho lo mismo pasa con netflix netflix fue la primera en caer en descender digo yo el número de usuarios con el tema de la ideología forzada y ya desde hace algunos poquitos años también lo estamos viendo en los videojuegos chicos así que es importantísimo comentar este tipo de noticias darlas a conocer y así estar conscientes de lo que se está formando y obviamente formar un frente verdad un frente para combatir este tipo de malas prácticas y que finalmente no nos den productos de baja calidad como al parecer pinta el star wars aulas así que nada chicos de momento es todo no hay mucho más estaré pues trayéndoles más noticias en las siguientes horas con aquellos juegos que les interesan muchísimas gracias por todo gracias a los suscriptores que se han unido recientemente al canal muchísimas gracias por los likes los comentarios activar la campana de las notificaciones y también a los miembros del canal como marcelo y damián que siempre están ahí mes tras mes dando su aporte a esta comunidad chicos les invito también a todos ustedes bueno a quien le interese no que se pueda unir también se haga miembro de este canal para que disfrute de algunos vídeos exclusivos algunos vídeos de acceso anticipado también estoy pensando en hacer también post bien rapiditos en la pestaña comunidad con algunas algunos temas algunas cositas interesantes que solamente sean para los miembros del canal estoy pensando en hacer eso también siempre estoy pensando en cómo compensar a la gente pues que aporta ese granito de arena en cuanto a la sostenibilidad de esta humilde comunidad así que nada chicos me voy cuídense mucho gracias por todo y una vez dicho eso bye bye